Los tutoriales aquí en Alberta, mi nombre es Patricia Moral y hoy te voy a mostrar algunos ejercicios de natación terapéutica para artritis para esos molestos, dolores puedes solucionar esos dolores con ejercicios aquí en Alberta donde no te vas a lastimar, donde vas a poder mejorar esa artritis y pues te va a ayudar muchísimo bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es aquí en el agua, dentro del agua parados los vamos a agachar brazos al frente voy a llevar mis brazos así y las piernas, voy a llevar una pierna al frente y cambio cambio una y la otra al frente ok, ese es el primer ejercicio ahora vamos a llevar estos brazos brazos al frente y voy a, abro y cierro cruzo brazos cruzo piernas cruzo brazos cruzo piernas cuando cruzo piernas abro piernas cuando cruzo piernas abro brazos es también mucha coordinación vamos a trabajar en este ejercicio bueno, el siguiente ejercicio bueno, el siguiente ejercicio nos vamos a parar en un pie puedes estar en la alberca tratar de llevar el equilibrio y vamos a darle vueltas a la pierna que está levantada puedes tomarte de la orilla si quieres o del carril y vas a hacer vueltas a hacer círculos con la pierna que tienes arriba hacia un lado hacia enfrente cambio hacia el otro lado y cambiamos con la otra pierna vamos a hacer hacia el frente círculos puedes hacer círculos hacia afuera o círculos hacia adentro círculos pero laterales hacia un lado vamos a hacer círculos laterales las piernas vamos a tener en el siguiente ejercicio abiertas los brazos se mueven de izquierda a derecha y vamos a flexionar una pierna entrelazar el rastro en manos y hacer esto y estos ejercicios son tan simples pero dentro del agua como estás trabajando con la ingravidez del agua el trabajo es el doble de esfuerzo que te va a ayudar también muchísimo para movilizar esas áreas que tienes de tu cuerpo para ayudarte a que también mejores y bueno espero que todo esto te ayude y nos vemos en el próximo video con más de natación terapéutica nos vemos un beso vamos a seguir volando con más de natación terapéutica con más de natación terapéutica con más de natación terapéutica